No vas, porque cuando quiso hablar de este Se descubrieron los corazones, acordó Y te fuiste No vas, porque de haber vivido con él Había resuelto comprarme un vestido Lo que diga, lo que diga No vas, no comprarle curiosos o qué No vas, cuando lo pides y si te sobe Aprender el valor a las cosas Porque tú le serás feliz